Presentamos ahora para Simplemente Corrientes, Don Suites Apar Hotel. Don Suites Apar Hotel es un hotel nuevo que se inauguró en febrero y como dice su nombre es un Apar Hotel. Es una habitación con una kitchenette y todas las comodidades para poder pasar muy bien ahí el día. ¿Cuál es la idea respecto del huésped? Que se sienta aquí como es su casa. Siempre decimos que Don Suites es su casa fuera de su casa. Eso es lo que queremos. Está habilitado desde el mes de febrero. ¿Qué seguimiento van haciendo? ¿De qué tipo de pasajeros van llegando a Corrientes? Para sorpresa nuestra, si estoy descubriendo un mundo que no conocía en Corrientes, después de tantos años de vivir acá, vienen muchos europeos. Escandinavos, suizos, noruegos, franceses, ingleses. Y justamente son los europeos, los franceses e italianos fueron los que nos dijeron que este es el tipo de hotel que buscan en Europa. Que es un hotel chico, familiar, contenedor. Se van muy contentos y nos sacan muchas fotos. Empecemos por el lobby. ¿Cómo es la decoración? La decoración del lobby y de todo el hotel es únicamente fotos antiguas de la ciudad de Corrientes. Quisimos darle ese carácter porque como estamos en pleno casco histórico, pensamos que lo ideal era hacer algo relacionado con el casco histórico. Por eso el nombre que tiene, Don Suits, y por eso la decoración. ¿Cómo son las habitaciones? Las habitaciones son muy amplias, muy confortables. Tienen Somier, Simons, somos los únicos en Corrientes, según dice la página de Simons. Y tiene LCD de 32 pulgadas, cocina con microondas, con carra eléctrica, café y té de cortesía, porque cuando huésped llegue cansado tenga un cafecito o un té. Y bueno, y en el baño, todo lo que se necesita para realmente estar bien. Tranquilidad, comodidad, lujo, placer, todo se conjuga en Don Suits. Eso es lo que queremos, un ambiente cálido, sobrio, donde el huésped realmente pueda descansar. Y ese es nuestro objetivo y lo estamos logrando. Recién pasaba un huésped y dijo que era así, tranquilo y cómodo. Sí, eso es lo que buscan, cuando nos encuentran, lo que ponderan es eso, es que todo el mundo habla en voz baja, no se puede ver ruido, no se siente ruido de celulares, nada. Todo está pensado para eso. Y hablando de búsqueda y de encuentro, ¿tienen página? ¿tienen Facebook? Ahí se los localiza además. Exactamente, tenemos página www.donsuitaparhotel.com.ar Y en Facebook también figuramos como Don Suits Aparotel. La dirección, Lucía. La Rioja, 442. El teléfono, 4423-433. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes por venir acá. Gracias.